Cosquín, con su hermoso paisaje serrano, tiene un río que se convierte en el corazón de la ciudad junto a su cerro insignia Pan de Azúcar. La ruta hacia el cerro es un trayecto de 7 kilómetros. El cerro tiene 1260 metros de altura. Caminando son aproximadamente de media hora a 45 minutos. Una aerosilla acerca a los visitantes hasta la cima, luego de un recorrido de 1090 metros. Nosotros optamos por un ascenso a pie, aunque el camino es empinado y sinuoso, se pueden observar los cambios notables en la vegetación del lugar a medida que ascendemos. Estamos sobre la cima del Pan de Azúcar acá en Colombia. En la segunda parte de este episodio, iniciaremos el descenso y te brindaremos más datos que te pueden interesar. Somos Trasumantes, vivimos en movimiento.